Hola, soy Sonia, técnico del Centro de Operación de Redes Zona Centro. Como podéis ver, aquí estoy en mi puesto de trabajo, para garantizar el suministro eléctrico, sobre todo en estos días tan difíciles para todos. Mi trabajo es importante, pero no podía conseguirlo sin todos los compañeros que todos los días salen a campo. Gracias. No cabe recordar que si todos respetamos las normas con responsabilidad, lo venceremos. Así que ánimo valientes, juntos frenaremos la curva.